Mars Verstappen ha sacado su lado más humano y lo primero que ha hecho cuando ha visto el accidente de Checo Pérez que ha pasado justo por delante, se ha visto la retransmisión y lo vamos a ver aquí, ha preguntado por Checo Pérez, ha sacado su lado más humano y tenemos que enseñarlo. También enseñaremos las declaraciones de Mars Verstappen donde se ve claramente que el Red Bull no funciona, sobre todo en clasificación, lo venimos avisando, la pole tiene nombre y es de Fernando Alonso, bien parece, y veremos como tanto Checo Pérez como Mars Verstappen parecen tener problemas en un Red Bull que está saltando la alarma, ¿por qué? Porque igual que en Mónaco, ahora de nuevo y con las nuevas modificaciones se vuelve a ver el suelo de este Red Bull, bienvenidos por Maniáticos sección de Fórmula 1 de YouTube y vamos con la noticia bomba que está saltando ahora y es que Mars Verstappen en la radio lo primero que ha hecho es preguntar si Checo Pérez está bien, vamos a ver exactamente ese momento, vamos a ver como Mars Verstappen pasa justo por al lado de Checo Pérez y pregunta por él, pero también vamos a ver algo mucho más importante, que son las declaraciones de Mars Verstappen donde se ve claramente que el equipo de Red Bull, el equipo austríaco, no está pasando por su mejor momento, que parece que la victoria 12 está muy lejos de su alcance y sobre todo en ritmo de clasificación, por lo tanto descartaríamos en principio ver a Max Verstappen en la pole position mañana en la clasificación del Gran Premio de Hungría, una sorpresa espectacular, vamos a ver también las fotos en exclusiva, todas las del suelo que se han visto, este suelo nuevo un poquito diferente, según dicen algunas fuentes expertas del Gran Premio de Mónaco y es que lo que vemos es que los secretos de Red Bull se están destapando por culpa de errores de Checo, errores intencionados, muchos lo dicen en las comunidades por maniáticos, yo no quiero pensar que sea así, pero viendo el trato que recibe Checo Pérez no sería de extrañar que esta teoría de la conspiración fuera real, yo en principio tengo que descartarla, obviamente objetivamente no tiene lugar en cabida, pero sí que es verdad que se ha vuelto a ver el suelo y quiero que lo veáis porque son imágenes bastante comprometidas para Red Bull, que si ya todos los equipos le están cogiendo la medida, ahora ya ni te cuento, pero antes de todo y antes de ver la reacción humana de Max Verstappen, que ya podría haberla tenido por ejemplo en el Gran Premio de Brasil cuando debió cederle una posición a Checo Pérez por el subcampeonato y no lo hizo, pues ahora sí que saca su lado más humano, Max Verstappen y pregunta por Checo Pérez, no sin antes, como os he dicho, vamos a ver las declaraciones de un Max Verstappen que se ve bastante comprometido en este Gran Premio de Hungría, ya lo decíamos antes de comenzar que no iba a ser un fin de semana fácil para Red Bull, por mucho que te lo vato y todas las fuentes oficiales te vendieran lo contrario, y fijaros lo que dice Max Verstappen, muy interesante, dice, honestamente es difícil interpretar los datos de hoy, cuidadito, dice, porque yo sí que los he interpretado y nada bueno para Red Bull, dice, necesitamos entender si las actualizaciones se relacionan con el túnel de viento, por lo visto no, porque a Verstappen no le ha funcionado y Checo Pérez iba seis décimas más lento que Checo Pérez, que Max Verstappen, perdón, con problemas en la frenada respecto a su compañero de equipo holandés, dice, lo puedes ver en el vídeo anterior, dice, no he visto malas sensaciones, en la segunda tanda larga hemos sido competitivos, esto es cierto comparado con los Ferrari y con neumáticos rojos, que son los Ferrari y ellos los únicos que han probado, es difícil decir que tan fuertes somos a una vuelta, muy poco por lo que se ha visto, pero tenemos un buen ritmo de carrera, eso se ha visto, pero es un ritmo normal, diríamos, un ritmo a la altura de Fernando Alonso y veremos con los neumáticos medios que hemos visto como el Red Bull en Silvestre, los neumáticos de compuesto más duros no se le daban tan bien, dice, lo de Checo ha sido una lástima, dice, no era lo ideal, pero han reparado su coche rápidamente y ha podido continuar con normalidad, esto haciendo referencia al accidente de Checo que ahora veremos cómo ha reaccionado en el momento, tenemos limitaciones debido al nuevo formato de clasificación, no hemos podido ofrecer mucho a los aficionados porque tenemos que ahorrar neumáticos y no es lo correcto, Mars Verstappen se queja, no han podido probar bien estas mejoras que parece además que no funcionan bien en el túnel del viento, la correlación con los datos porque no es un coche competitivo o tienen que hacer unos ajustes y solo les quedará los libres tres para poder hacerlos. Antes de ver las imágenes del suelo que son impresionantes porque si el suelo de Mónaco se vio bien, lo que vais a ver ahora es sencillamente espectacular, pero antes vamos a ver cuando Mars Verstappen en el momento exacto que justamente acaba de pasar por delante del accidente de Checo Pérez, que es lo que se ha visto por la televisión, pero lo que no se ha visto es esto, en este momento justo, Mars Verstappen aquí podemos ver que ya ha pasado, están las banderas amarillas de momento y fijaros cómo pone el casco, hace así, mira para el lado, para ver cómo está Checo viendo el accidente que ha sido muy fuerte, está en la imagen y lo que ha dicho Mars Verstappen es lo siguiente, él ha preguntado esto, él está bien, expresó rápidamente Mars Verstappen con un susto, la voz es de susto, no la puedo poner porque por temas de derechos ya sabéis, si queréis lo paso en la comunidad de Sport Maniático, no hay ningún problema, si no estás en la comunidad únete, en la descripción de este mismo vídeo tienes el link a WhatsApp y Telegram y dice, pero rápidamente llegó la respuesta de su equipo que confirmaba que no había sufrido heridas ni nada similar para que Mars Verstappen se quedara tranquilo. Mi pregunta es, ¿por qué a veces vemos un Mars Verstappen tan humano y a veces no? A mí me gusta este Mars Verstappen, es decir, a mí me gustaría que esta relación fuese de verdad, sería mucho más bueno para Mars Verstappen en momentos en los que Checo Pérez podría ayudarle más gustosamente al campeonato del mundo, pero Checo igualmente ya ha demostrado que es un señor que él va a hacer lo que le diga Red Bull, al menos hasta este momento, hasta el Checo 2.0 el año pasado lo hizo y le dio en parte en 2021 el campeonato a Mars Verstappen ayudándole mucho con Lewis Hamilton y por lo que veo, Mars Verstappen no le recompensó con cosas como lo que hizo en Brasil y mucho más feo. Recordemos carreras como la de Turquía donde fue clave la actuación de Checo Pérez para que Mars Verstappen fuera campeón en 2021. Entonces, lo que quiero decir aquí es que Mars Verstappen sí que está sacando su lado humano, pero que es un lado humano que hemos echado a faltar en muchas ocasiones y que esperamos que siga así. Porque a mí realmente, cuando he visto esta noticia, he dicho esto, tengo que enseñarlo en el vídeo, porque a mí me ha gustado, ¿no? He empatizado con Checo Pérez, Checo Pérez no está bien porque psicológicamente no está bien y Mars Verstappen ha tenido el detalle de preguntar si está bien en un accidente fuerte con toda la tensión que hay entre los dos. Pues en vez de alegrarte de que le saques más puntos aún a Checo Pérez, aunque ya tiene muchísimos por todo lo que ha pasado con el equipo Red Bull y las preferencias a Mars Verstappen, al menos Mars Verstappen demuestra que sigue siendo humano, que aunque sea pequeñito, algo de corazón tiene y quería enseñaros eso, esta imagen donde gira incluso la cabeza para ver cómo está Checo Pérez asustándose por el accidente fuerte que ha tenido. Y fijaros, porque aquí viene la bomba del vídeo, esto es Delicatesem. Otra vez, gracias a, déjame asegurarme que se vea así, a Checo Pérez. Fijaros qué espectacular, cómo es el suelo, qué formas tan aerodinámicas, cómo pasa el viento por ahí. Impresionante la diferencia con otros fondos planos que hemos visto. Ya hemos visto muchos este año, se han visto casi todos los de todos los coches y podemos ver algunas diferencias que han analizado con el fondo de Mónaco. Se insistían los mecánicos de Red Bull, fijaros que lo hemos comentado después del resumen de los libres, en bajar el coche para que no se viera todo tapado con una funda, pero las fotos han salido a la luz. Fijaros qué formas más hermosas y esto ha cabreado muchísimo. ¿Sabéis a quién, amigos y amigas? A Adrian Newey. Adrian Newey está muy enfadado con todo esto que ha pasado. Está muy disgustado por todos los problemas que está teniendo Checo Pérez en Mónaco y aquí, que están permitiendo que los rivales puedan ver todos los secretos que tanto y tanto y tanto tiempo le han costado diseñar a Adrian Newey. Especialista, ya sabemos, en todo este tipo de diseños. La verdad es que quitarnos el sombrero sin entender de aerodinámica, se ve que por estas curvas el aire pasa muy bien. También hace referencia a todo lo que hemos visto en curvas de alta velocidad, donde es un coche absolutamente imbatible, donde solo Norris se le ha podido acercar en el Gran Premio de Silverstone y vemos claramente aquí como el coche, estas imágenes que no se habían visto en televisión, porque en televisión ya se veía el coche tapado y los mecánicos de Red Bull, no los comisarios, bajando el morro. Fijaros que siempre se baja porque por tema de distribución de pesos el morro se va para arriba, pero estas imágenes se han filtrado. Ya me dirás tú quién está haciendo estas imágenes, porque esto en teoría está dentro de la pista, esto no es ningún aficionado, esto puede ser intencionado o no, pero alguien ha estado haciendo fotos aquí que son muy claves, que como os digo, Adrian Newey muy disgustado y realmente suponen otro paso adelante a todos los equipos en el camino para pillar a Red Bull, no solo esta temporada, sino para la temporada que viene. Aston Martin tiene una posibilidad muy importante en este Gran Premio de Hungría. Fernando tiene mucha pinta que va a hacer la pole, si consigue la 33 y mejora en el coche con todo esto que están viendo de Red Bull, lo estamos diciendo, lucha por el Mundial aún puede ser posible, mitad de temporada, mitad de temporada, mejor coche de Red Bull, mejor coche Aston Martin, aún podría pasar de todo y estamos en el Ecuador, estamos en la carrera número 11, donde parece que el dominio de Red Bull, al menos en clasificación, se va a terminar. mañana libre estrés bien prontito, luego tenemos una clasificación intensa donde esperamos ver a un piloto hispano en la pole position y creemos que el que más posibilidades tiene, sin lugar a dudas, viendo todo lo que hemos visto, es Fernando Alonso.